En Santa Marta hay un sitio especial donde es algo inusual lo que pasa en él. Se trata de Delucci, pizza por metro. Hay un show de meseros único en la región caribe colombiana. Y Anana Caliente lo invita a usted a que deguste esta buena pizza y un tremendo show de meseros solamente aquí en Delucci. Acompáñame, vamos. Bajo el lema prepárate para ser atendido por las mejores voces de Colombia se vive cada fin de semana noches inolvidables en Delucci Restaurante. Bueno, realmente este escenario fue creado básicamente para la gente que le gusta la buena música, el show y la buena comida. Entonces, quisimos hacer desde hace mucho tiempo la combinación de estas tres cosas para así mismo llamar a gente no solo grande, sino pequeña. O sea, todas las edades que se conjuguen acá dentro de la pizzería. Y la idea es que tenemos dentro del show varias temáticas específicas. Tenemos show para niños, tenemos show para adultos. Dependiendo de la temporada y la época, vamos armando unos shows específicos para ellos. Tenemos un grupo de 10 cantantes específicos, algunos son profesionales, otros están haciendo pues sus pinos dentro de la actuación y lo ideal es que ellos vienen acá, montan sus repertorios y ellos tienen unos shows específicos muy interesantes, muy bonitos a que los invitamos a que vengan acá. Todos los días son especiales, pero lo que más esperan los clientes es el show de la noche de meseros. Quienes no son aficionados a la música, son profesionales y aman lo que hacen y ofrecen un show inolvidable. ¿Qué es lo más bonito que ha pasado en estas presentaciones por parte de los clientes? Bueno, aquí la gente se emociona, aquí han pedido matrimonio, acá los niños bailan con nosotros, lloran, gozan con el show porque tenemos una variedad de shows, tanto infantiles como un show ochentero. Así que hay de todo un poco, vamos a disfrutar con canciones del ayer y de hoy. Bueno, una variedad, por ejemplo, ahorita estamos en modo salsa, entonces hay diferentes ritmos musicales, comenzamos con música de plancha, baladas, hacemos los bailes, shows como tal que cantamos todos, hacemos uno de Disney que es hermoso y todos nos personalizamos de cada película de Disney y eso atrae mucho porque las películas de Disney, además de que llegan a los niños, también llegan a nosotros los adultos porque realmente es nuestra infancia. Es espectacular, diferente, entretenido, me parece que el hecho de tener este show lo hace ser un lugar muy divertido para venir a comer y a disfrutar de un rato rico acompañado de buena música. ¿Y los Artitas, qué tal? Excelente, excelente, de muy alta calidad, vengan, disfruten, pasen un rato rico y espectacular, se come también delicioso. De Luchi es el único lugar en la ciudad que ofrece este tipo de eventos en vivo, ofreciendo una gran variedad musical a los clientes quienes salen satisfechos no solo con las delicias culinarias, sino con la felicidad de poder estar en un concierto a la vez. ¡Gracias! Arena Caliente Tu Magazine fort coughing . . .